Hola amigos, les saluda Angélica Gómez para desearles a todas las mamitas del Perú y el mundo Feliz Día Mamá, este domingo 12 de mayo todos nos vamos a celebrar al Complejo Acobamba con tu amiga Angélica Gómez, un aniversario más y Feliz Día Mamá, te lo dice Angélica Gómez y Tuquilla Perú